Así es, ya casi iniciamos el fin de semana y las condiciones van a mejorar a partir de este viernes, incluso para el sábado. A esta hora en el centro de la ciudad de Monterrey, la temperatura se mantiene en los 16 grados centígrados, el viento en completa calma, la humedad en un 80%, la presión en 1009 milibares y la lluvia con un 30% de probabilidad para esta jornada. De hecho, se estuvo presentando en las primeras horas de la mañana en algunos puntos importantes del área metropolitana. El día de hoy comienza a alejarse ya la nubosidad para esta jornada, aumentamos solamente a los 17 y por la noche desciende a los 15 grados centígrados. ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo para estos próximos días? Bueno, ya casi iniciamos el fin de semana y hay que hacer planes con toda la familia. Las temperaturas se recuperan, los valores máximos alrededor de los 25 grados centígrados en cuestión de temperatura máxima para viernes y sábado y se incrementan a partir de este domingo hasta llegar alrededor de los 27 y hasta 28 grados centígrados. Las mínimas van a continuar frescas entre los 12 y 15 grados, pero nuevamente a partir de lunes viene el descenso de la temperatura debido al ingreso de un nuevo sistema frontal y la temperatura desciende por debajo de los 20 grados hasta los 17 para la próxima semana. El frente frío número 11 de la temporada, el que nos trajo el descenso de la temperatura en días anteriores, ya alejándose de la República Mexicana, pero llega un nuevo sistema frontal, este a partir de lunes provocando que nuevamente mantengamos la temperatura fresca a partir del próximo lunes de la próxima semana y se mantenga así para los días de la próxima semana. Le comento, el día de hoy la salida del sol se mantuvo a las 7 de la mañana con 5 minutos, dando un total de luz solar de 10 horas con 46 minutos. Hasta aquí este avance informativo del pronóstico del tiempo. Yo lo veo más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!